A ver, resulta ser que hoy hubo movida, hoy hubo movida, porque de repente a Dallas le ha dado, no sé, la ha dado por ahí de repente, no sé por qué la ha hecho hoy, pero de repente a Dallas le ha dado por encontrarse un tuit de Momo, el amigo de Coscu, y ha empezado a etiquetar a las marcas que tenía Momo en su perfil, ¿vale? Voy a buscar por aquí porque me suena que Neurofunker, mi nueva fuente de salseo y de cameos, tenía en su Twitter la captura del antes y del después, de haberlo borrado, porque luego sí que es verdad que lo ha borrado. Es que ha borrado el tuit. Era en respuesta, vale, sí, este era el tuit, tenía Momo este tuit en su cuenta de Twitter, ¿vale? Sumado al papelón en la cancha de barracas contra Platense, ahora, bueno, es algo de fútbol, ¿vale? Esta gente le gusta mucho el fútbol y, bueno, Dallas ha respondido a ese tuit con un Oye, abusador enfermo, ¿saben los de Logitech y los de King Stottage que eres un abusador que diste a una chica alcoholizada orina de beber y luego te mofaste de ella impunemente en tu programa basura? ¿Saben que difundiste la foto de otra chica sin ropa? Y este tuit, cuando se empieza a viralizar, porque la verdad es que tiene 38.000 visitas, con el vídeo, ¿eh? Con el vídeo del otro día de Momo contándolo de que se meó en el vaso de una chica para engañarla y hacerlo pasar por bebida, ¿vale? 38.000 visitas, luego Dallas ha empezado a etiquetar a Logitech 181.000 visitas, Logitech ha respondido, ¿vale? Hola, tengo una pregunta. ¿Vais a seguir patrocinando a un abusador que confiesa abiertamente sus delitos contra las mujeres? Y dice Logitech, desde Logitech no aprobamos ni apoyamos ningún comportamiento que vaya en contra de nuestros valores y creencias. Estamos investigando la situación y tomaremos las medidas oportunas. Apreciamos tu preocupación y agradecemos que nos lo haya comunicado, ¿vale? Y dice Dallas, me alegra que respondáis y que toméis medidas ante estos actos, a diferencia de lo que hicieron en Nike Argentina. Esperamos pronta comunicación de vuestras medidas. Este era el perfil de este abusador recientemente, gracias de nuevo. ¿Vale? Este era el perfil, pero lo ha quitado. O sea, por lo que veo aquí en la cuenta de mi fuente de salseo Christopher, tenía Embajador Logitech, Embajador Kingston y cosas del fútbol, me imagino, ¿no? Y lo ha quitado y ha dejado las cosas del fútbol, solamente. También ha respondido la otra marca, ¿eh? La de Kingston, que son cosas como de... Creo que son accesorios de... Nike Argentina se puso la cuenta en candado. Ya, ya, lo estuvimos comentando. La movida es que además... Bueno, os leo esto, ¿vale? A ver, lo tengo que traducir, ¿vale? Hola, estás apadrinando a un tipo que confesó públicamente haber abusado de una mujer alcoholizada haciéndola beber orina. Le estás dando un dinero a este abusador. La gente quiere saber. Traduce este vídeo y danos un comunicado. Gracias. 150.000 visitas más. ¿Vale? Y le contestan. Gracias por traer esto a nuestra atención. Tenía un contrato con nosotros anteriormente. Sin embargo, terminó el año pasado y no renovamos. No está patrocinado por Kingston. Muchas gracias por esa ride. Muchas gracias por esa ride. Que no sé en qué plataforma ha sido. Muchas gracias por esa ride. Quien seas. Dadlo. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido en Kik. Ha sido en Kik. Muchísimas gracias. Recordaros a todos que os hagáis suscriptor en Kik, por favor. ¿Vale? Sería una maravilla y un placer. Nada. Lo que os iba diciendo. A ver. Gracias por tu respuesta. Debe solicitar la eliminación inmediata de su marca del perfil de este abusador. Ya que mantiene su marca en su biografía de perfil a pesar de que su contrato finalizó hace un año. Y les contesta la marca. De nada. Estamos en el proceso de hacer precisamente eso. No es raro que las personas nos mantengan en sus perfiles. Por la razón que sea. Hacemos todo lo posible para vigilar esto. Agradecemos que la gente capte cosas que nos hayamos pasado por alto. Especialmente cuando las redes sociales son tan amplias. Básicamente, básicamente, además, porque, bueno, yo cuando me encontré con este vídeo yo puse un tuit también, ¿no? A ver, pero yo no tengo nada en contra de este chaval a nivel personal, ni lo conozco, ni sabía de él hasta toda la historia este de Momo, más que había amenazado a Wismichu. Porque Wismichu se había metido con algo del fútbol y lo amenazó, ¿vale? Pues resulta ser que ha hecho, como en su perfil, una especie de amenaza también. Julio, gracias. Hace poquito, tuve que lidiar con algunos insectos. Pero nada grave. Pero bueno, es lo que sucede siempre. Cuando a alguien le va bien, y hay gente que no le da para que le vaya bien, es necesario que la gente que le va bien, que es exitosa, la tengan que bajar al nivel de ellos para poder hacer algo. Cuestión que no pueden. Pasó lo de Sofía Santos, que la hicieron mierda, pobre piba, por lo del cepillo de dientes, pidió... Sofía Santos es otra chica que es la que estaba con él en el programa, pero claro, en el clip, ese que había en Twitter, el clip estaba recortado y no salía la parte de ella. Pero es que resulta que la otra chica, la que está con él en el programa, contó que ella, cuando iba a la casa de la gente, metía el cepillo de dientes en los bates después de orinar y lo volvió a dejar en el sitio. O sea, una guarrería tremenda. Disculpas, porque aparte, si no se hubiera arrepentido, ahí está el problema. Pidió disculpas, se arrepintió de lo que hizo, a pesar de eso hay gente haciendo maldades, además gente que, algunos, como he dicho yo, redes, he visto algunos que se hacen los moralistas, bla, 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 y tienen denuncias penales de pibos a las que acosan por Instagram, por ejemplo. Esto no tengo ni idea a quién se refiere, ¿vale? O sea, gente que tiene denuncias penales. Gracias, muchísimas gracias, Tessa, por esas cinco subs. Guapísima, un beso enorme. Por ejemplo, pero como yo no soy policía, no me tengo por qué hacer cargo, se tiene que hacer cargo de la justicia, pero vi a varios que tiraron la piedra y que no están libres de pecado. Le hicieron mierda, yo no salí a defenderla, pero sí salí a reconocer que pedir disculpas está bien. Entonces, sí, después obviamente... Sí, sí, si pedir disculpas está perfecto, o sea, pero si, vamos a ver, si todo el mundo hemos hecho alguna gilipollez en algún momento de la vida, si pedir disculpas está perfectísimo, pero no lo cuentes en un programa como algo divertido. Gente que hicieron a mí... ¡Ah, cállatelo, ya está! Sobre todo si es algo muy antiguo. Cancelarme por el violance. A lo cual, no me causa gracia la situación, sino que lo que me causa gracia es que es una anécdota que yo nunca escondí, que está hace cinco años en YouTube dando vueltas. Porque no tengo nada que esconder y porque cada vez que cuento una anécdota, ustedes no tienen... Ustedes lo saben porque a mí me siguen, pero hay gente que no me sigue y no lo sabe. Yo siempre que cuento estas cosas digo, no lo hagan. Yo lo hice. En otra época de mi vida tenía entre 18 y 20 años cuando hice esto, que eran las veces que nos juntábamos en la casa del CAVE. O sea, no me cancelaron porque no me pueden cancelar porque son unos pelotudos. Porque lo que pasa es que tengo el culo tan limpio que tienen que ir a buscar a ver una estupidez. Y bueno, nada. Cuestión que quisieron hacerlo. Yo no les respondí para darle comer, pero los tengo a todos anotaditos. Tengo un fracasado. Los tengo a todos anotaditos. Un fracasado que vive acá de Los Chimentos y un fracasado español que vive en Sevilla. Que vamos a ver qué tantos huevos tiene cuando vaya para allá en mayo. Después, intentaron hacerlo... A mí el hecho de que pida perdón y de que sea algo de los 18, de los 20 años y sea algo de lo que se arrepiente porque hace mucho tiempo... A ver, no sé si hace tantísimo tiempo. Porque si me estás diciendo que este tío tiene 35 tacos y que lo hizo con 18 años, no entiendo a qué viene que luego te hagas youtuber y lo cuentes. ¿Vale? O sea, no lo entiendo. ¿Que le has pedido perdón a la persona adecuada? Muy bien. Perfecto, claro. O sea, perfecto. Y si es algo de lo que se arrepiente y no lo quiere volver a hacer, pues está muy bien. Está perfecto, ¿no? No hay otra, ¿no? Todo el mundo comete errores y es lo que hay. Lo importante es no volver a hacerlo. Pero claro, o sea, que tú cojas y lo cuentes en YouTube y luego más tarde en la tele entre risas... Pues yo no lo veo. Pues yo no lo veo, sinceramente. ¿Vale? ¿Que tú quieres amenazar? A ver, pues no sé si es la mejor idea, ¿eh? No sé si es la mejor idea, ¿eh? Todos hemos hecho tonterías por las que pedir permiso, pero no todos ponemos en riesgo la salud ni difundimos fotos íntimas de otros. Este discurso es de no dimensionar lo que han hecho y aún menos jactarse. Sí, pero vamos a ver. ¿Amenazar a quien se encuentre ese vídeo en Twitter? ¿Amenazar? Esa es la solución. ¿Amenazar? O sea, que le vas a pegar a alguien encima. O sea, encima le vas a pegar a alguien o estás amenazando con pegar a alguien que opine mal o que opine que esa anécdota, anécdota, ¿es asquerosa? O sea, ¿quién se cruzaría con ese vídeo y no opinaría lo mismo? Pero bueno, de todas maneras, si tú dices eso en la televisión, lo normal que va a pasar, lo normal es que cualquiera que se encuentre con ese vídeo va a decir que qué coño es esto. ¿Qué coño es esto? Pero vamos, cualquiera, cualquiera, amenazar es tu solución. Pues hombre, eso no es legal. Pero aparte de que no es legal, tampoco se permite en Twitch. O sea, ya no solamente es legal. O sea, si a ti te parece que eso te va a salir rentable o que es buena idea, bueno, cada uno tiene su manera de actuar y cada uno llega hasta donde llega, ¿vale? Pero no sé yo si es la mejor idea y el mejor arreglo, ¿eh? Dar, ya no vivo en Sevilla. Sí, pero a ver, yo entiendo que esto va por chisme youtubero y por mí, ¿vale? Yo entiendo que esto va por chisme youtubero y por mí, pero de todas maneras, aunque viviera en Sevilla. ¡Taga, muchas gracias! Aunque viviera en Sevilla, aunque viviera en Argentina. O sea, ¿qué pasa? ¿Que una persona que vive en Argentina tiene que tener miedo a opinar sobre eso? O sea, mientras que no se le falta respeto, mientras que no se le haga, que yo sepa, ni yo ni chisme youtubero se le falta respeto, ¿vale? Pero bueno, amenazar no se puede amenazar, ¿eh? O sea, hay uno que tiene un juicio conmigo el mes que viene, penal, por lo mismo. Y otro que se viene muy pronto, ¿vale? O sea, pero no solamente es que sea ilegal, es que no es la manera ni de solucionar las cosas, ni te da la razón, ni te da la razón, ni es legal, te puede buscar un problema y que no puedas venir más. Lo digo a nivel legal, ¿eh? Y en Twitch tampoco. En Twitch tampoco. O sea, yo creo que este directo, cuando lo vea Twitch... Bueno, claro. Doy por hecho que Twitch no tomará medidas, ¿no? Doy por hecho que Twitch no tomará medidas, ¿no? ¿Chisme youtubero está en Sevilla? No, pero ¿chisme youtubero no está en Argentina? O sea, ¿a quién se refiere? Cuando dice uno que vive aquí, uno que es de aquí, se dedica al chisme. Pero es como, bueno, ¿y qué pasa con que la gente...? Porque ahora el resto del vídeo es metiéndose con la gente que hace chisme. Es como, ¿y cuál es el problema? En que la gente haga... Vamos a ver, si tú vas a la tele y cuentas eso, ¿qué opinión esperas que va a tener la gente? Ah, que chisme es de México. ¿Y a quién se refiere entonces? ¿Quién es el otro entonces? ¿Quién es el otro entonces? ¿Quién es el otro? Vamos, es que de todas maneras, vivan donde vivan cada uno. Cualquiera que se encuentre ese vídeo opinará lo mismo. O sea, la otra vez amenazando a Wismichu con que lo quería pegar porque Wismichu se metió con un futbolista. ¿Pero esto qué es? Pero es que, de verdad, ¿esto qué es? O sea, ¿no podemos ir tranquilos por la calle o cómo es la movida? ¿Lean Ritchio? No, no cree. ¿Lean Ritchio? Es que no sé a quién se referirá con los... Uno que es de aquí que hace chisme. Pero es como, bueno, que yo he pedido disculpas a quien se lo tenía que pedir. Bueno, muy bien. Si a mí me parece perfecto. Si tú ya te has disculpado y lo has hecho hace una década y no lo has vuelto a hacer. Perfecto. Pero si tú vas a la tele. Ah, MDA Noticias. Es que no sé quién es MDA Noticias. Pero vamos. Es que, ¿esto qué es? A Wismichu lo amenaza por lo otro. Con el millón también tuvo no sé qué problema. Que yo no lo entiendo. Pero vamos, ya os digo que esto no es legal. Pero no es legal ni en Argentina, ni en España, ni nada. Ni en Twitch. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos. Ya veremos. Pero que... A ver, Dios mío. Si vas a la tele y cuentas eso, ¿qué quieres? Que la gente se ría. La gente no se va a reír. Habrá alguno que se ría, evidentemente. Como la de al lado. Pero lo normal que va a decir la gente es que eso es una barbaridad. O sea, no, no. Es que encima, si te parece mal, te amenaza con pegarte. ¡Patty, muchas gracias! La salsería. Soy muy tierno, soy muy tierno, soy muy tierno, soy muy tierno, soy muy tierno. ¿Tú sabes de leyes? Tierra, 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 tierra.